Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, 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 como quieras tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, 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 como quieras tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, 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 como quieras tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, 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 como quieras tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, 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 como quieras tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Amén. Amén.